...está en torpeán, pero no trae más que movimiento. Ahí está agradeciendo a la chicharra, sí señor, agarre ese mil colegias, porque ya va a la deriva, y ahí como vamos echándole un aplauso a este valiente. Así estamos dando inicio el día de hoy, el cariño posible. La siguiente participación. Arrasa el pescadito, claro, y los estamos saludando por acá, que bueno, ahí tendremos la oportunidad de irles saludando a toda esta gran afición al cariño, que por acá tendremos el gusto que nos acompañe también el día de hoy. Arrasa que por acá está presente, también ya les vamos programando por aquí todos, y que hablan los temas que ustedes quieren, que por aquí escuchan. Es Martín Martínez, del Bordo Blanco, que estará trabajando al Güero Moncloa de San José de Gallinas. Ahora invitamos, porque regresa el circuito más impresionante de Rodeo, a San Luis Potosí, es el circuito Cuerno Chuecos, con pura torrada potosina, próximo 15 de marzo, allá en el refugio Ciudad Fernández, pues ya llega una vez más toda la lluvia de veras de estrellas de Guatemala, Estados Unidos, de Brasil, y por supuesto, jinetes mexicanos, pura torrada potosina, la que estaremos presentando, circuito Cuerno Chuecos, pues por ahí en el refugio no se lo puede perder, pues allá estará presentándose el Torazo Español al Rodeo Americano, así es que ahí está la puerta abierta. Ahí lo tenemos, sí señores, en la participación de Martín Martínez, aguantándole bien el macetazo, el jinete que ya cayó, nada más ni hablar, este Güero Moncloa va a ejemplar, con mucho temperamento, con mucha condición, que ya pues deposita este jinete en el suelo. Ahí estamos avanzando, mis amigos. Como antes. La ocha comien, usted está por mucho comien, y el ganado no lo vaya a aplastar. El día de hoy se tiene programado por acá con la gente en San José de Gallenas, el vetazo importe, estará reconociendo los mejores jinetes y ganaderos, el estado potosina toca el turno a la laguna de Santo Domingo, es la fiesta grande del jaripeo, 16 de marzo, para que lo vaya apuntando ahí en su libreta, de asuntos importantes, grupo legítimo Caciques de San Luis, los mejores jinetes del estado potosino, los mejores toros, solamente un campeón, próximo 16 de marzo, ahí está la invitación, sí señor, en el evento donde se reconoce año con año, pues a los jinetes que más destacan, a los toros que mejor participan, así es que, pues ahí está la invitación. Mientras tanto, vamos a ver, sí señor, viene la siguiente participación, es Juan Hernández, de la Libertad Esteta, el Soltán, un toro propiedad de Rancho, los Mendoza, así es que pues vamos a ver, esa siguiente participación. Ya se prepara, hasta lista y avanzada, para que usted también esté mucho, muy al pendiente. Amigos, mientras ahí está, tenemos monta, ¡Fuerza! Sí señor, viene la mano a dejar la salida, es el Soltán, es donde se quita, pues golpe, se me dio para Hernández, de la Libertad, un ejemplar que ya fue un poquito, empieza a perder, ya está autorizando el apoyo, los amigos de a caballo, pero siguen los primeros lazos, este que de la pura jornada, es un lazo con mucha, mucha certeza, ya el que me oí, pues para usted, a mí un juez de Hernández, ya le pido una más, así es que vamos buscando la cara, al toro hacia el frente, siempre dirigida, el currón de la lenta, vamos a ver si parece suficiente, a mí un juez de Hernández, para que le vaya cambiando, el momento del descenso, ya ha logrado, ya ha logrado, ya ha logrado, el soltar, el rancho, los mendoza, pero que ya está terminando, toda posibilidad, y vamos a ver, esta pierna cruzada, aguas, echemos un aplauso, este movimiento, el grupo legítimo, claro, pues enhorabuena, felicidades, pero la gente que tiene hoy, pues está, desdejando algo, mucho, muy importante, así es que pues, vamos a tenderle, mis amigos, allá, en aquel edicto, para tratar de acomodar la puerta, del regresadero, del corral, en lo que viene, y vamos a ver la participación, de la Sara Rodríguez, a bordo de este ejemplar, pues ese se llama, el Comanches de Rancho, los Buendía, la torada del amigo de Cajona, vamos a ver, hay un jinete, que poco a poquito, trata de acomodar, se trata de afianzar, se viene bien, el lomo, es ejemplar, de nombre, el Comanches de Rancho, los Buendía, en la lista tenemos, se trata de Leazar Rodríguez, que es de hoy, participando por los jinetes, de la Lider, así es que vamos a ver, ahí está la puerta abierta, lo tenemos, sí señor, el ejemplar patador, que le genera movimiento, vamos a ver, que son macetazos, los que están logrando, bien aguantar, sí señor, vamos a ver nomás, ejemplar con mucho reparo ya, lograr, se, o, se, con mucha, lo más difícil, así es que pues vamos a ver, la participación de Leazar Rodríguez, los jinetes de la Lider, pues estos son los corazos, el recho de los Buendía, los de Don Jaime Buendía, hasta autorizando, el acuerdo de los lanzadores, vamos a ver, los primeros relazos, esos que ya, en el movimiento, pues no alcanza, el objetivo, activo, un acto más, este comanche, pues ya ha perdido, toda posibilidad, pues ya lo lograste dominar, y vamos a ver, un lato retagado, que alcanza, para que le voy a tantar, en el momento del descenso, otra participación importante, que ya se viene generando, mucho cuidado, ya lo esbojaste, a lo de los pasados, complicaciones, pero sigue conformando, la vertical, ahí está la bajada, con la pierna cruzada, recuperando el pregante, señor, vamos, echando un aplauso, todavía, con la pierna, usto los viejas, siempre en monte especial, pero el día de hoy, atendiendo la invitación de los amigos, esperas por acá de la llena, los vgentes todos secativos, a puerta, ahí lo tenemos, bien hermoso, el templo liberito, sí señor, que le genera reparo, de veras complicado, este que se defiende en Gustavo Gómez, en los que van como la estuma para arriba, ronda la atención a este jinete que de veras 2014, a veros de antemano será su año, a participación de Gustavo Gómez en los rechazos de la libertad, aún cerquita de San Luis de los jinetes de Payapa Ría, o sea, lograste dominar este bantazar de gallina, con buenas bondas, buena participación, como lo debe hoy, sí señor, el incidente es que de veras, cuando hablamos de jaripeo, ay, estos hombres son de palabras mayores, así es que pues vamos a hablar, pues ya iluminaste Gustavo, mucho cura, ya son los desvíos, que se mantuvieron en un lugar, pues mucho más tranquilo, así es que está la bajada, la pierna cruzada, llevándose el Gustavo, es hacer que emplear al lado contrario, para México, fecha de impistazo, porque este amigo, pues este amigo ya se llevó su recuerdo. Ay, pues qué barbaridad, si no, ya se los decíamos mis amigos, pues esto de jaripeo de veras es cosa, es cosa aparte, los toros, hay que tenerles respeto, hay que tenerles distancia, amasícese por ahí mi amigo de caballo, un lazo más, y vamos a generar condiciones de seguridad. Me parece ser que, pues todo está bien allá de aquel lado, ojalá y no le hayan lastimado por ahí las piernas, porque lo vimos que andaba bailando muy a gusto. Claro, me parece ser que todo está bien, qué bueno, mucho cuidado, todo está bien, ahora sí manténganse a resguardo. No sé, andame, ¿qué quiere? ¿Qué ha pasado compadre, cómo anda? ¿Qué ha pasado compadre, cómo anda bailando muy a gusto? ¡Ahora sí! Estos son los curanzos de Jaime Buendía, los de Rachel Buendía, vamos a ver. Por el río, ya me voy a arrepiar, porque voy pa' brincarte, a brincar, ¿qué tal? Ya ve el oro de esta noche, de un amor especial. Andale, pues vigente, vamos a ver, tenemos actividad una vez más en el área de Cajón, ya se prepara la siguiente perna. A cámara de Cineguía, gracias, porque ya no se llegaron sus refrescos. Ahí está la puerta, ahí lo tenemos, miren mamá, este temblor, con buen reparo, mucho movimiento, hay que aguantarle, viene a Brawners, amarrón los filetes del pescadito, es el chicano, que se ha hecho de buen día, mucho cuidado, son doros de temperamento, son doros de condiciones, y finalmente, jinetes depositados en el suelo, el aplauso fuerte para el toro, un aplauso también para el jinete, dale, manténganse a resguardo, en los masos que son los temas de rancho, buen día, pues la dorada siempre importante de Jaime, buen día. Atención, la preparación de Damil Juárez, del pescadito burdo, del escorpón de caña, vamos a abrir la siguiente participación, para que estén todos muy atentos, ahí está la puerta abierta, ahí tenemos claro macizo jinete, que ya va a la deriva, y ya está yo, el aplauso fuerte para el toro, el aplauso también para el jinete, vamos a abrir la siguiente, ahí está la puerta, ahí lo tenemos, sí señor, es de que el fuerte tener movimiento macizo, hacia el frente Daniel Donya, pues aprovecha este recién, el jinete ya ha utilizado el apoyo de los lazos, así que este primero, que de manera certera ya, está logrando aprisionar, bien esto, pues ahí está, la participación de Damil, la unidad ya logrando dominar, este sacudo de por ahí, de caña, todo está listo, o sea lo que viene es el descenso, sí señor, le aguantaste el movimiento, levantaste las salidas, ahí está, sí señor, vamos echando un aplauso, este delante, uno de estos, a los cuales con mucho gusto, pues ahí estamos invitando, la participación de Guernández, a bordo de este hasta, vamos a ver, la siguiente participación, ya se preparó, Fernández de Tanque, de San Juan, de las dejas de entrego, miren que le estaba tallando, cuidado, corta, ahí es este que está reparando, de cajón, ya le pegaba en la salida, y de acuerdo, es fuerte, ahí puede arrepentir, carlos, la trapa de este martes del marido, el martes del marido, y al pan, ¡Gracias! 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 mis amigos vamos a ver esto que ya se prepara pues acá en el área de cajona ahí estamos al pendiente de lo que poco a poquito se va a generar ahora si suene el cerrojo, ahora en la fuerza lo tenemos miren nomás, en la participación una vez más de los votos que arrizalen los puñetos del Javirita, su señor, corriendo de la zona, que parazo miren nomás, la participación de este clara, el forrito derecho que va a ser el favor del Javirita miren 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 Fuerte abierta. Vamos a ver la participación de Ramón Turrubiar que es a bordo de este violín de Salisrera. Ejemplar que le genera movimiento ya se detiene de repente y vamos a ver a Ramón Turrubiar desde un jinete que ya rapidito se despacha a este ejemplar. Ya está autorizando el apoyo de los amigos del caballo así es que pues a mis amigos está llegando de manera certera un lazo que logra pues objetivo importante ya mantener con mucho muy tranquilo este ejemplar que ya de por sí ha perdido toda posibilidad. Este Ramón Turrubiar de mucho muy superior a este ejemplar cuidado. Hay que avisarle al jinete cuando vaya a accionar el toro ni un payaso porque si no esto puede generar alguna complicación. Ya se nos decíamos ese jinete pues ya había terminado su participación. Hay que estar al pendiente de los detalles de oro inquieto que ya le genera alguna complicación una oportunidad más para usted el amigo jinete generarle de poder obsequiarle otro de los temas y con gusto. y el diabólico de callas. La atención tenemos al avellante de saluterra, al diabólico de callas. Venga, te lo pasen para que pase ese día. El avellante de saluterra y el diabólico de callas. El abogado de callas. con los brazos el tiburón del molino colorado un ejemplar que le quedó rayendo y luego de ver asombrándolas al vuelo en este desagantazo agarrándole junto al fuerte reparo no le bloque el cuerpo esta valla que está ganando ahí lo vemos aguantando el martillazo de los dos poderosos del molino colorado esta es la fábrica que hace reparo el de don José de Cierre al alquilante vamos echando un aplauso manténgase en el final si por aquello defendes ahí confío ándale es eso que alcanza con sus armas es un árbol chapo la traducción nos vemos todos el día 15 en Cuernochecos ahí se estarán presentando jinetes de Brasil es a beneficio del jardín de niños de aquí es a los ajenas claro la primera quedó fuera el melón ya quedó fuera el paraguas también ya quedó fuera la calavera la calavera quien se la lleva el que tenga la calavera véngase por un 24 de modelo porque ya estamos por allá de este lado nomás lo vamos a esperar un tantito porque bueno pues esto esto va avanzando vamos a regalar una cortesía una cortesía de Cuernochecos a la primera damita la primera damita que venga y traiga una publicidad de Cuernochecos también a ver si es cierto algo le hicieron y una monta de 89 así es que mi compadre Marcos la lleva una vez más al capuchino le estaremos presentando al español el toro que es el campeón ya se prepara a uno de este ejemplar se llama el púcar es de gallinas desde el pendiente vamos a regalar una cortesía más a la primera damita que venga hasta acá y nos enseña un tatuaje sexy ahí está la puerta abierta a la señora miren este ejemplar mi bonito de hablar a ver le vamos a regalar una cortesía para que vaya a jugar nosotros la primera damita que venga hasta acá y nos enseña un tatuaje sexy que se pueda enseñar a pedir otro más a ver dónde está el tatuaje sexy con ese ya se ganó su boleto y se ganó su cortesía gracias y se ganó su cortesía ¡Gracias! Primero, vamos a celebrar una cortesía más para que nos acompañe el próximo 15 de marzo. Ahí es el refugio. Bueno, soy José Ángel. Te lo vamos a celebrar al primer caballero que viene hasta acá y nos trae una foto con su nombre Peronino Marterado. A ver, córrele. Los dos juntos, los dos juntos. No, esa no es tu novia, esa es la vacancia del rey. Los dos juntos, los dos juntos ahí abrazados. Ahí ya llegó otra. Ah, tal vez así, sí. Cómo no. Dele. Ahí está el pendiente. Seguimos regalando cortesía. Está abierta. Ahí lo tenemos. Viene nomás. Agarrando. Viene el fuerte reparo, sí, señores. Estos son los caras de Salifera. Donde la verdad es, viene nomás. A Vic Pérez del Charco, logrando aguantar. Logrando generar, de verdad, mucha emoción. Ahí se autoriza los gases. Estos que están llegando de manera importante. De manera cerretera. Pues ya lo está dominando. Qué buen accidente, estos del Charco. Estos son los caras de Salifera. Y ya lo estamos haciendo. A Vic Pérez, a bordo de navegantes de Salifera. Ahí está su señor. Vamos a echarle un aplauso por el viento. Claro. Vámonos amigos, Paco Salgado. Saludos. A la raza que nos vienen por allá en Florida. Saludos especialmente allá para Junior Pérez. Allá para Erika. Para Omar y Javier. Que se encuentran en Norte de Carolina. De parte de su mamá. Saludos cordialmente allá para Javier. Para Luci, para Miriam. Para Juli y Joan. y se preguntó para Andoli, para Erika, para José Yomar, para Rosario y Copiá, allá para Junior y Pate, para Ulises y César que se encuentran por allá, allá para, y se preguntó acá en Norte de Carolina, en el cuarto de Luzmina, allá para Rosario Armas y Inca, en el cuarto de Suma. ¡Gracias! 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 de marzo, llega el circuito más importante medio río Céspedes hoy no pudo venir compadre, pero ahí lo estamos saludando ahora Junior Férez, claro también saludos, ahora Claudio Férez de parte de Ratuna y el gallo Potosino, los estamos saludando claro, acá la raza echando a todo esta gente de San José de la Llena, o sea, a los que no vinieron se prepara Hugo Gómez a trabajar, pues este ejemplar de nombre el coyote de Rancho hay un cambio, alcanzamos a apreciar otro genente cuya estructura pues no corresponde a la de Hugo Gómez así es que pues vamos a ver, hay un cambio en el cajón estaremos al pendiente, mientras tanto el toro ese sí es el coyote de Rancho el trébote que el día de hoy, ahí se viene generando, allá para los amigos de Cieneguilla, allá para la cámara de Cieneguilla, también está presente los amigos que pues de alguna manera nos regraban y hacen que esto es el Jalipú de Buenos Aires en todo el estado de Buenos Aires ¡Ahí está la cuarta! ¡Ahí está la cuarta! ¡Ahí lo tenemos! ¡Miren lo más! ¡Esta templaria! ¡Macetea este jinete! ¡Qué barbaridad! ¡Ese es el coyote de Rancho! ¡Ese son los traídos del infierno! ¡No! ¡Los ejemplares de los hermanos Zavala Torres! Así es que vamos a ver no lo mueva mucho, ya manténgalo tranquilito porque sí, se le movieron las ideas yo creo que es necesario echarle eso un vistazo a los amigos paramédicos en cuanto haya condiciones de veras de seguridad no lo mueva mucho de que la gente que sabe, la gente que conoce pues de esto haga su trabajo de ejemplar, manténgalo manténgalo por allá alejado, mis amigos de caballo son lazos los que se refieren y bueno, pues vamos a ver mucho cuidado, ese toro va libre sin lazo y así se va a ir así es que tengan mucho cuidado que se vayan a trabajar que da mucho cuidado la gente que anda por aquí ya se me va completamente libre y ahí anda haciendo que me hicieras coyote pero les gusta irse ahí para el río ojalá les alcancemos ahí por San Isidro todo está bien allá de aquel ladito ya se lo deseamos ya se sube ahí les encargamos, mis amigos ¡Gracias!